¿Cuántas secuelas de COVID ha escuchado? Entre familiares, amigos, dolor de cabeza, que la comida me sabe salada, que el olfato como que de plano no me regresó. Bueno, es una enfermedad que a la fecha no terminamos de conocer. De eso trata nuestra siguiente historia. Margarita sospecha que una secuela de COVID-19 le impide valerse por sí misma. Y está haciendo un llamado porque hay una herramienta que mejoraría en verdad su calidad de vida. Vamos a verlo. El día de hoy lo invito a conocer la historia de Margarita, una historia cuyo protagonista es una secuela más del COVID. Yo soy una persona que toda mi vida me dediqué a trabajar. Tiene 73 años y lleva 52 casada. Y hasta nos compartió su secreto. Es lindo porque es como un guisado. En un guisado usted va poniendo los ingredientes. Y el éxito es cuando ellos lo degustan y dicen te quedó rico. Todo iba bien hasta que a su vida llegó el COVID. Empezó a raíz de que supuestamente había pasado lo del problema del COVID. Después de que estuve atendiendo a mi esposo por lo del COVID y que me lo trajeron de haber estado internado, entonces yo me dediqué a cuidarlo y todo. Y mis síntomas lo que hacía era tomar una pastilla. A raíz de eso la salud de Margarita ha empeorado, al grado de no poder valerse por sí misma, sin que hasta ahora tenga un diagnóstico certero. Pues de que yo ya empecé a sufrir mucho de las articulaciones. Tanto que ahorita los médicos, unos me dicen que es artrosis, otros me dicen que es fibromialgia. Hasta ahorita estoy esperando todavía una consulta con el reumatólogo para que determine qué es lo que realmente me está pasando. Actualmente se apoya de una andadera, pero a veces no tiene fuerza para sostenerse, por lo que tiene una petición al público de a quien corresponda. Por eso acudo a quienes tengan la oportunidad de prestarme atención y de ayudarme, que yo lo voy a agradecer de corazón. La silla de ruedas es un complemento para mi esposo. ¿Por qué digo para mi esposo? Porque él siempre me está auxiliando. Entonces sería un implemento de ayuda para que a él le sea más fácil manipularme cuando tenemos que salir por las consultas. Un apoyo que cambiaría la calidad de vida de Margarita y su esposo porque estamos seguros de que todavía hay gente buena a quien corresponda. Ya lo comenta mi compañero Manuel Reyes, todavía hay gente buena y estaremos encantados de recibir sus llamadas. Atención, público televidente, clínicas especializadas, alguien que quiera levantar la mano, comunícase la línea ACUSE. Mientras tanto, también Fernanda Castillo Cuevas, presidenta del sistema DIF en el Estado de México. Y por allí brindarle un poco de atención a la señora que hoy en verdad requiere de su ayuda.